No, antes, por ese clasismo, por sentirse superior, tenían que humillar al trabajador para sentirse ellos importantes, con poder, y gritar a las trabajadoras domésticas. En el caso de los choferes, abrirle la puerta, pecarlo, y sentarlos atrás. Ya no se ve eso, mucho. Y ahora es distinto, y va cambiando, y tiene que seguir cambiando. Pero son procesos, y qué bien que ahora con los nuevos contenidos educativos se toquen esos temas para que sigamos avanzando, que se tenga una educación científica, pero humanista. Y yo agradezco mucho, aprovechando el apoyo de la maestra, que nos ayudó mucho, 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 mucho. Se hicieron varias cosas, pero hay cuatro que son centrales, y las vamos a seguir haciendo con Leti Ramírez, que es también otra maestra. Primero, tener una muy buena relación con maestras y maestros. Ahí está la clave. ¿Cómo se transmite el conocimiento? ¿Quién transmite el conocimiento? La maestra, el maestro, en el aula. Antes se decía, para enseñar y aprender, solo se requiere un maestro dispuesto a enseñar y un alumno dispuesto a aprender. Eso es. ¿En dónde? Hasta debajo de un árbol. Pero eso es esencial. Entonces, si no se cuenta con maestras, con maestros, que con entusiasmo se dedican al noble oficio del magisterio, pues no se avanza. Y antes, pues, en vez de exaltar la labor magisterial, que es como un apostolado, se les degradaba, se les humillaba. Eso ya no. Independientemente de los aumentos salariales o de las prestaciones, es el lugar que deben de tener nuestras maestras, nuestros maestros. Entonces, ¿cómo es que estos tecnócratas irresponsables, corruptos, de repente deciden llevar a cabo una supuesta reforma educativa sin tomar en cuenta la opinión de las maestras, de los maestros, y maltratándolos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!